Sigue escuchando Track dos mil veintidós. Programa especial de fin de año. Por toda la cadena Mix y por iHeart Radio. Yo soy Charo Fernández y los sigo acompañando en este Track dos mil veintidós y aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan a través de ciento seis punto cinco Mix Querétaro y ciento tres punto uno Mix en León Guanajuato. Además de todas las personas que nos escuchan a través de iHeart Radio desde cualquier parte del mundo. Espero ya tengan listo el barniz y el delineador color negro que la noticia más esperada de los últimos años finalmente se confirmó en octubre de este año. Y es que luego de varios carteles misteriosos por la Ciudad de México, Blink-182 anunció que oficialmente regresan a nuestro país como parte de su gira de reunión con su alineación original. Bueno, casi original. Así es, con Tom DeLong y esto no fue una broma. La gira inicia el próximo once de marzo de dos mil veintitrés como parte del Festival Imperial en Tijuana. Posteriormente pasarán por varias ciudades de Latinoamérica y llegarán al Palacio de los Deportes el próximo veintiocho, veintinueve y treinta y uno de marzo del próximo año. Luego de la muerte de Andy Fletcher en mayo de este año, muchos nos preguntamos si su ausencia significaría el fin de Depeche Mode. Afortunadamente no fue así y en octubre nos confirmaron que el proyecto seguirá. Anunciaron la salida próximamente de su álbum número quince titulado Memento Mori y una gira mundial por varios países de Norteamérica y Europa. Esta canción sale un trece de abril de mil novecientos ochenta y siete y es escrita por el extraordinario compositor Martin Gore en la que habla sobre el deseo, el pecado y el amor. Estoy hablando de Strange Love de Depeche Mode y la están escuchando a través de toda la cadena Mix, ochentas, noventas y más. Strange Love, strange wives and strange love, strange love, that's how my love go, stranger, will you give it to me, will you take the pain, I'll get to you, again and again, will you continue to end? There'll be times, when my crimes, will seem almost unforgivable, I give in, to sin, because you've had to make this life livable, but when you think I've had enough, you'll see a love, take more than another river for, yes and I'll make it all, but mine, I'll make your heart smile, stranger, strange strange love, stranger, stranger, that's how my love go, stranger, will you give it to me, will you take the pain, I'll give it to you, again and again, will you tell it? Every day, when I stray, I may think to be, because of me and a preach ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues, como la ocasión es especial, Ben Givert y compañía anuncian justamente en este mes que saldrán de tour por Estados Unidos con estos dos proyectos musicales Y sí, Jenny Lewis estará presente como parte de The Postal Service La canción que vamos a escuchar es el primer sencillo del álbum Give Up se llama Such Great Hides y es The Postal Service en mix 80's, 90's, y más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!